Párale, fíjese que, ay no, está tristísima la nota, a ver, Mauricio Clark, destacado intelectual de izquierda, gloria de la televisión, del periodismo, de la cultura, los espectáculos, pues no se va a casar, canceló su boda, sí, porque los terapeutas que lo ven le dijeron mana, stop in the name of love. No estás listo, le dijeron. No, eres una persona lista para nada, para nada. No estás lista para amar, le dijeron. Es más, es más, ¿por qué no intentas cortarte las venas? No, no, es cierto, es broma, es broma, es broma, es broma. Este, pero, pues no, como, ya ves que se pone muy locochona, le entra la coca, se pone cucu, que que es su clínica de detox, que tú las traes, que está con galleta, que está con ilusión, que si ando contigo, que soy archiva, pasiva, inter, ya sabes. Que se mantenga en equilibrio un buen tiempo y luego ya da otro paso, ¿no? Que es el matrimonio. Que si la dianética, que si el camaretito safari, que si papiloma, entonces, ya. Mejor deténgase. Le dijeron los, los, así, dice la nota, los, es el que ve notas, los terapeutas, o sea, pues, ¿a cuántos ve? A varios. Los terapeutas. O sea, le dijeron, mana, mana, no, quédate soltera. Como tú cuando pasaste por la iglesia que se estaban cazando unos y tú, no lo hagan. Les grité el sábado en Aguascalientes. Pero no entendieron. Te gustó esta nota, Guy, de la ver, ¿no? Francamente sí. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque dijiste, este, que, que Mauricio es claro que de repente está cucu, le entra la coca, este, te pudiste haber seguido con todas las vocales, pero no lo dijiste, lo cual está muy bien. Este, por ejemplo, con la A que tiene, que en la cabeza tiene, este, pero. Y con la B y otras muy feas. Pero ¿por qué le prohíben, este, casarse? No de estar listo. Porque le dijeron que va, o sea, va al fracaso. Sí. Pero porque su pareja es dañina. No, él es el problemita. ¿Cómo que? Si este es coco. Si, si sale de clínicas de desintoxicaciones, el problema no lo tiene la pareja. La pareja podría ser poco menos que el Chapo Guzmán, pero lo sigue siendo Mauricio Clark el gran problema. Y ahorita está retomando su carrera porque Paula Rojas le dio chance en su programa. Entonces, yo creo que ya una pasó a la vez, ¿no? Mira, Paula Rojas, a quien adoro, consiga fe, la adoro. Un día me mandó, cuando iba a hacer un escape, a Mauricio Clark para que, a ver si le daba chamba. Y dije, antes muerto, que darle chamba a esta persona. Bueno, pues ella ya le dio. Mira, yo no me equivoqué, ella es piadosa, es piadosa Paula Rojas. No, pero ¿cómo que dices? Si la pareja es nociva, el nocivo es él. Porque eso lo dijeron los terapeutas, ¿eh? Los terapeutas. Ok, bueno, ellos, ellos sabrán, ellos sabrán.